Sí, completamente. Es muy importante entender, y nos vamos a ir dos partidos atrás, la declaración de Michel después del partido del Barcelona. La plantilla reforzó a Michel ante la directiva y eso le ha permitido seguir. Eso quiere decir que la plantilla va a muerte con este entrenador y por eso creo que hoy se atreve a sacar un once muy ofensivo. Decía el compañero Edu el 4-3-3, 1-4-3-3, puede ser, por supuesto, y también el 1-4-4-2. Sobre todo con Rafa Mir y con Sandro, que se ha recuperado. Sandro es muy móvil, un futbolista que ya lo conocemos de sus diversas etapas, escanterano del Barcelona. Y con un Rafa Mir que con su 1-91 nos va a impedir disputar esos balones con solvencia, nos lo va a complicar muchísimo. Pero luego es en los costados donde este Huesca es uno de los equipos que mejor centra de la liga. Y ahí tal vez con Ontiveros en banda izquierda como falso extremo, impidiendo, y aquí está la clave, que Emerson se proyecte en ataque. Y con David Ferreiro en la derecha, otro de los futbolistas que está rindiendo un nivel, creo que, excelso en esta plantilla, para impedir que Miranda se proyecte en ataque. Pero eso puede permitir que el centro del campo, sujetado por Mosquera y por Miquel Rico, sufra, sufra ante Fekir, sufra ante Canales, porque los laterales, tanto Javi Galán, el Pacense, como Pedro López, el veterano, se proyectan en el ataque. Por lo tanto, Isidro, me parece que es muy interesante este futbol tan ofensivo que plantea Michel, porque el Betis tiene herramientas hoy en el centro del campo para intentar contrarrestarla. Yo creo que los tres cambios realizados por Michel son una declaración de intenciones. Entra en el once Pedro López, que como diría en la...